De las almas, no me da que hagas Amar, amar es mágico Cambia el cielo, cambia el mar Amar, amar es mágico Cambia el modo de pensar Amar, y así convertirás El invierno en ti no creerá Amar, amar es mágico Esa angustia y es calor Con amor ya nunca más serás Quién sos Amar, amar es mágico Hay más horas, más pasión Amar, amar es mágico La más fuerza al corazón Amar, y así podrás cantar Las canciones más escenas Amar, amar es mágico Es la gloria y el dolor Amar, amar es mágico 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 Amar es mágico Amar es mágico Es poesía Amar, amar es mágico Amar, amar es mágico Amar, amar es mágico ¡Suscríbete al canal!